Probad y ved historias de fe y fidelidad. Medicina para el reino. Mi nombre es Giovanna, tengo 21 años y actualmente vivo en Curitiba y estoy estudiando Facultad de Medicina. Siempre que imaginaba cómo sería la universidad, lo que todos me decían es que habría muchos desafíos, principalmente con relación al sábado y al crecionismo. Pero cuando finalmente entré en la universidad fue cuando me encontré con esa realidad. Fue muy diferente. Por suerte también había otra persona adventista que acabó convirtiéndose en mi amiga Paula. Había una materia en la que hablábamos sobre cómo y dónde habíamos hecho el bachillerato, cómo habíamos terminado estudiando medicina y ella comentó que había estudiado en un internado. Recuerdo que uno de esos días yo llevaba puesta una de las camisetas del colportaje y fue en ese momento cuando nos dimos cuenta de que las dos éramos adventistas. Hablamos y fue realmente interesante darme cuenta de que no estaba sola en ese ambiente. En la universidad tenemos muchas actividades extras, muchas prácticas y muchos eventos que conforman nuestro plan de estudios, además de los contenidos normales que tenemos en el aula. Varias de esas actividades extras y exámenes tienen turnos los sábados. Yo llegaba a preguntar, enviaba mensajes y decía, hola, ¿existe la posibilidad de hacer en otro momento? Y fue en estos intentos que conseguí una. Y mandé un mensaje a la junta y expliqué toda la situación y ellos aceptaron. Entonces asistí a las clases que dieron antes y estudié mucho. Cuando me dieron el examen, miré las preguntas y dije, esto no va a funcionar. Todo era muy difícil. En el aula estábamos solos, la persona que me tomó el examen y yo. Miré a la persona, la persona me miró a mí, yo miré el examen, marqué la última pregunta en el último momento y entregué el examen. Y el lunes, cuando iba a salir el resultado, me pasé todo el día angustiada y cuando salió el resultado por la noche, yo no solo había pasado el examen, sino que había pasado en primer lugar. Dios fue muy bueno conmigo porque fui fiel en lo que más me habían probado. Una vez estaba en la universidad por la mañana en una clase y las chicas decían, ay, vamos a salir por la noche. Y yo decía, no, no voy a poder porque hoy es viernes. Y de repente, sin yo esperarlo, vinieron y me dijeron, sí, entonces vamos a recibir el sábado en tu casa. Y yo pensé, no tengo comida, mi casa está un desastre. A la hora del almuerzo fui a casa, limpié y acomodé, preparé la mesa, puse los platos, preparé comida. Después que las clases terminaron, nos fuimos a mi casa. En ese momento había una hermosa puesta del sol en la terraza del edificio donde vivo y dijimos, vamos arriba y hagamos todo allá viendo la puesta del sol. Cantamos una canción, hicimos pedidos y agradecimientos. Ellas agradecieron por varias cosas de la semana y oramos al final. Y al final dije, amigas, después de la oración, tenemos una costumbre de abrazarnos y desear un feliz sábado. Y fue tan bonito ver a todas abrazándose y deseando un feliz sábado al final. Y dije, chicas, el domingo por la noche voy a predicar. Y dos amigas de esas siete de la universidad fueron. Conversando con ellas me dijeron, qué lindo, nunca habíamos oído hablar del mandamiento del sábado. Y yo aproveché y les dije, hay mucho más. ¿Ustedes quieren conocer? ¿Quieren estudiar la Biblia? Y enseguida dijeron, vamos, quiero saber más. Y estudiamos la Biblia todo el semestre y seguimos estudiando la Biblia. No sé si en algún momento ellas tendrían otra oportunidad de escuchar las verdades de la palabra de Dios. Tampoco sé cuáles serían los resultados de estos estudios. Seguimos estudiando. Creo que mi historia no tiene un final milagroso. Tampoco tiene un final. Pero tiene una experiencia que dice que Dios es bueno todo el tiempo. Y Dios es fiel con quienes le obedecen. Y siguen sus mandamientos y nunca nos abandona. Las pruebas y los desafíos de la medicina no terminan ahora. Por supuesto habrá prácticas, habrá residencia, pero veo que en todo momento Él ha capacitado, ha permanecido y nos ha hecho firmes en esta obra que Él quiere. Puede ser que a veces seas fiel y no obtengas una recompensa inmediata. Pero eso no significa que Dios no esté ahí. Que Dios no te cura de bendiciones de la misma manera. Yo no actúo de manera fiel porque esté esperando alguna recompensa del Señor. Sino para poder ser un canal de bendición para las personas que me rodean. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los viernes y de las ofrendas.